Música Música Cuidadito Música 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 no peches no peches hola 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 Hola, 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 saludito Vamos a ver, porque hoy sí le va a tocar Hoy le va a tocar al guardapollo Hoy sí, pare saliendo Hoy le va a tocar al guardapollo Hola, 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 hola Se viste al guardapollo A esto le gusta el semito, machista ¡Gracias! 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 ¡Majarito! ¡Hoy si vas a tener noche buena! ¡Gracias! 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 ¿Qué le dio miedo? ¡Él! ¡Tópela! ¡Tópela! ¡Gracias! La cafetera ya no tiene nada con Joselito ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el bueno es el guartafollo ¡Guartafollo! ¡Gracias! José Lito no puede meterse que aparre la chaga a la cafetera ¡Si acabó! El guartafollo es bueno ahora Creo que va a tener una bolita de noche ¿Va a tener una buena noche ahora? Una bolita tarde y una bolita de noche mis amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!